Ay, que dolor, que malestar, ya no puedo soportar, esta pena que me embarga Ay, que amargura es despertar, el dolor me va a matar, me desgarra todo el alma Ay, se pudiera remediar, esta triste soledad, que por ella está impasando Para mí sería muy bueno, volver a reconciliarnos, a querernos pero mucho más que ayer Y mi vida la reclama, mi corazón sangre hermana, por querer a esa mujer Por ella, todo el mundo me critica, dicen que ese amor me quita Mi existencia es joven y tú, la quiero, la sigo queriendo Que vuelva, por ella me muero Ay, se pudiera remediar, esta triste soledad, que por ella estoy pasando Para mí sería muy bueno, volver a reconciliarnos, a querernos pero mucho más que ayer Y mi vida la reclama, mi corazón sangre hermana, por querer a esa mujer ¡Gracias!